Ellas. El talento femenino universitario pasa a las zonas rurales. El programa Talenta presenta una nueva categoría, Cátedra Corteva, dedicada a todas las universitarias de España de cualquier disciplina académica y cuyo proyecto tenga impacto en las áreas rurales o en el campo. Presenta tu proyecto y podrás ganar formación y asesoramiento profesional personalizado, además de una campaña de difusión y visibilidad que te ayudará a impulsar tu proyecto. Presenta tu candidatura en www.programatalenta.es Una iniciativa de Corteva-Fanemur, con el apoyo de la Universidad de Sevilla.